Bienvenidas, bienvenidos a esta noche de reunión en torno a la palabra aquí en el Teatro de Hoyo de Manzanares. La convocatoria responde a una iniciativa del Club de Lectura de Hoyo de Manzanares que precisamente este año se hace mayor de edad, porque hace 18 años que comenzó su andadura. Han sido 18 años de compartir lecturas. Y después de estas lecturas compartidas en la intimidad, les nace la necesidad de compartirlas con todo el pueblo, con toda la gente que muchas veces les ha acompañado, con los que se cruzan en la calle. Y por eso hemos querido reunir un ramillete de textos, ya que estamos terminando la Semana de la Mujer, un ramillete de textos en femenino. Casi todo de autoras, no totalmente, pero sí que hablan de la mujer. Porque somos conscientes del poder de lo femenino, pero no a solas. También somos conscientes de que lo femenino va siempre de la mano de lo masculino cuando sabe ser verdaderamente compañero de camino. En esa intención y en esa seguridad hemos compuesto esta pequeña muestra que hemos dado en llamar la literatura a escena. Y en ella os vamos a traer, como he dicho, un texto tras otro que hablan de la mujer, de su historia y de su compañía. En primer lugar, os traemos el texto del Conde Olinos, un romance castellano de 1420, es la primera vez que aparece escrito, pero ya andaba de boca en boca por toda Castilla. Ya en tiempos de El Cid se sabe que se recitaba. Aunque el nombre, el título lleva hombre en nombre de varón, el Conde Olinos, su protagonista de Real es una mujer, una mujer que sabe enfrentarse a los poderes establecidos, a las normas, para hacer sobrevolar el amor sobre todo ello y hacerlo triunfar. El Conde Olinos. Madrugada, Balcón de Olinos, Mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Madrugada, el Conde Olinos, Mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras su caballo bebe, canta un alegre cantar y las aves que pasaban se paraban a escuchar. Bebe, mi caballo bebe, Dios teme libre del mar, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. Bebe, mi caballo bebe, Dios teme libre del mar, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. La reina lo estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirenita de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del Conde Olinos, que por mí penando está. Si es la voz del Conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta la sangre real. Si es la voz del Conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matarse, que si mata al Conde Olinos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba a la reina, al Conde Olinos, buscar. Que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina, con gran pena, no cesaba de llorar. Él murió a la medianoche y ella a los gallos cantar. La infantina, con gran pena, no cesaba de llorar. Él murió a la medianoche y ella a los gallos cantar. A ella, como hija de reyes, la entierran en el altar. Y a él, como hijo de condes, cuatro pasos más atrás. De ella, nació un rosal blanco. De él, un espino albana. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina, llena de envidia, hongos los mandó a cortar. El galán que los cortaba, no cesaba de llorar. De ella, naciera una garza. De él, un fuerte gavilar. Juntos vuelan por el cielo, juntos se van a posar. De ella, naciera una garza, de él, un fuerte gavilar. Juntos vuelan por el cielo, juntos se van a posar. Juntos se van a posar. A continuación, hemos escogido un texto del libro del Buen Amor, del arquipreste de Ita. Ya saben, un libro que está plagado de relatos sarcásticos, poemas religiosos, fábulas. Todo ello ensartado en una propia biografía, bastante irónica, del propio autor. Hemos extraído un texto del libro del Buen Amor, que es Pitas Payas. Un texto muy sarcástico, en el que el arquipreste de Ita reclama el papel de la mujer. Denuncia el trato vejatorio que ella recibía del hombre en aquella época. Hablamos del 1330. Y reclama para ella, para la mujer, su dignidad como tal y como pareja. Pitas Payas. Del que olvidó la mujer, te diré la hazaña. Si crees que es burla, tiene otra tamaña. Era Don Pitas Payas, un fin de detalla. Caso sé con mujer, moza, gustaba leer a compaña. Antes de pasado el mes, dijo él. Oh, mi dona, me voy a ir a flan de donde la bolsa suena. Dijo Don Pitas Payas. Ella dijo. Monseñor, andes en buena hora. No olvides, casa vuestra ni la mía persona, dijo Don Pitas Payas. Dona de fermosura. Yo quiero hacer en vos una bella figura, para que seáis guardada de cualquier locura. Ella dijo. Monseñor, obrad, pues con mesura. Pintóle bajo el ombligo un pequeño cordero. Marchó Don Pitas Payas a flantes viajero. Tardó allá tres años. Volviose el tercero. Hacíasele a la moza un mes, un año entero. Como era la moza recientemente casada, había con su marido hecho poca morada. Tomó un entendedor y pobló la posada. Desazose el cordero, de él no quedó nada. Cuando yo que venía el pintor, muy deprisa llamó al entendedor. Dijole que pintase como pudiese mejor. En aquel mismo lugar, un cordero menor. Pintóle con las prisas un aparejado carnero. Su arreto de cabeza con todo su atero. Luego, ese día, llegó el mensajero. Que ya Don Pitas Payas se acercaba certero. Cuando hubo el pintor de flantes venido, fue por su mujer con testem recibido. Hola. Madonna, si os plaz, mostradme la figura y tengamos buen solaz. Monseñor, ¿habrá vuestra misura? Pero, ¿cómo puede ser? Cuando a la sala hubo salido, la señal que le hicieres. No la echo en olvido, dijo Don Pitas Payas. ¿Cómo puede ser esto, Madonna? ¿Cómo puede estar? Que yo pinté cordero y encuentro este manjar. Miró Don Pitas Payas el citado lugar y vio un gran carnero con armas de prestado. Monseñor, ¿cómo? En dos años, petit cordero, no se hiciera carner. Haber venido antes, ¿encontraríais cordero? Chapirón de la reina, chapirón del rey. Si te marchas a un grande, se olvidar suje. Ni mujer ni cariño, tendrás al volver. Chapirón de la reina, chapirón del rey. Si te marchas a un grande, si te marchas a un grande, si te marchas a un grande, no te asustes que al cabo, te encuentras a un grande. Chapirón de la reina, chapirón del rey. Chapirón de la reina, chapirón del rey. Y ahora, os traemos un texto de la mejor pluma femenina del siglo XVII, de Sor Juana Inés de la Cruz. Mujer mexicana que, precisamente para evitar el ligarse y quedar bajo el yugo de un varón, decidió ingresar como jerónima. Y desde allí, blandió su pluma para denunciar la gran opresión que en el siglo XVII sufría la mujer. Las desigualdades que estaban establecidas. Entre sus muchos textos hemos elegido uno de ellos. Muchas cosas, muchas cosas la mujer ha ido consiguiendo desde que escribiera este texto Sor Juana Inés. Pero hay otras muchas que hay si Sor Juana Inés levantara la cabeza. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que compáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue el idiandad lo que fue vuestra exigencia. Esto es lo que queréis cuando empezáis el cortejo. 50 sombras de Grey, pero en casa, puente viejo. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejándoos si os tratan mal y burlándoos si os quieren bien. Anda, opinión ninguna gana. Pues la que más se recata, si no se admite es ingrata. Y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel. A una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Más entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que nos quiere y quejaos si no la puede. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas. Y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. O cuál es más de culpante, aunque cualquiera malada. La que peca por la paga, o el que paga por pecar. Más debéis espabilar y saber que todas ellas lo que quieran ser serán. Y si no quieren, dejad que cada cual siga su estrella. ¿Queréis estar junto a ellas? ¡Como igual es la extradad! ¡Como igual es la extradad! ¿Qué mal me da? Yo no tengo la culpa, y mi constancia le resulta a mí. Mi destino es el que yo, el pido, el que yo, el hijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así se iré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así se iré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa? Hay textos que son de la literatura universal. Desde el principio, todas las culturas, desde Esopo, pasando por la fontena hasta Samaniego, han querido expresar su moralidad a partir de unos textos en los que los animales hablaban. Ya sabéis, las fábulas. De todas ellas, hemos escogido una. Y bueno, hemos hecho, sinceramente, una versión muy personal. Si a alguien le parece mal, que venga a reclamar. Pero ellos os lo explican mejor. Hace tiempo, los abuelos y las abuelas solían contar cuentos a los nietos con una filosofía. En todos ellos ponían unas cuantas palabrejas al componer sus finales para advertir que podían ocurrir de muchos males. Las llamaban moraleja, de aquellas historias viejas en las que los animales como humanos actuaban. Fábulas se llamaban esos cuentos que en la escuela nos decían que firmaban clásicos de dentro y fuera. Pero un tanto referentes. Con sentencias acertadas, aquellas fábulas eran. ¿No os parece buena gente? ¡Sí! Nosotros somos abuelas y abuelos de otra escuela. Queremos dar a esos cuentos otra oportunidad. Y contarlas buenamente, con talante diferente. Dejando a los personajes un final alternativo. Para oírlas, ¿hay coraje? ¡Sí! Un clamor afirmativo. Pues a escuchar, que aquí empiezan las fábulas de la abuela contadas de otra manera. La rana que quiso ser fue y reventó. ¡No! Era la rana Tomasa, una rana de altas miras. Le quedaba muy escasa la charga donde vivía. ¿Y eso es lo que te pasa si eres rana todo el día? A nadie parece extraño ser siempre de este tamaño. Pero es que así, mamá mía, es que así yo no me apaño. Porque ser tan pequeñaja, sin divisar el horizonte, no sé. A mí no me encaja. Yo quisiera ver el monte. Estaba probando un día, para así pasar el rato, cuando un dueño, que no era pato, Lo sé bien porque, Mugía, no suelen mugir los patos, hacia la charca venía. Al verlo, dijo Tomasa, dando saltos de alegría. ¡Ay, qué pedazo de masa! ¡Qué animal! ¡Qué enorme mole! ¡El verlo me descompone! ¡Es de grande que te pasa! Yo quiero tener su tamaño, y por tener sus dimensiones, no me importa, aunque era daño, hacerme la cirugía y cuarenta operaciones. Y como llegar quería a tener cuerpo de buey, decidió que comería tres comidas como un rey. Y además estaría todo el día, sentadita, jugando solo a la play. Empezó a engordar tu masa, y mientras iba engordando, estaba creciendo su masa, su volumen aumentando. ¿Qué tomas, ya no para de comer? ¿Ya tengo cuerpo movido? Le preguntaba sobre él. ¡Aún le faltan muchos kilos! ¡Para ser buey! ¡Para ser buey! Los renacuajos chiquitos. ¡Ten cuidado, mamarrana! ¡No vayas de que mañana se te reviente el jersey! Así ya sin escucharles, sin chocos y chalitos y bollitos industriales. Pero un día dijo, ¡Hey! Al pesarse en la balanza y me dios a mí en la panza. ¡Ya tengo aquí más de seis centímetros en un día que he engordado! Y sintió tanta alegría que intentó pegar un brinco, pero ni siquiera cinco milímetros ya subía. Y sintió hasta un mareo. ¡Ay, que no veo, que no veo, que me caigo del peso! Gritaba como pocesa. ¡Debe ser la raza esa que se me ha subido al sexo! ¡Debe ser la raza esa que se me ha subido al sexo! ¡Sexo! ¡Y la llevaron a urgencia! ¡Doctor Patracio! ¡Doctor Patracio! ¡Acuda a urgencia! ¡Qué exceso! ¡Qué palpitaciones! ¡Como me llamo la patracio! ¡Visto, señor, atención! ¡Como tiene esa manía de ocupar aún más espacio, la sube el colesterol! ¡Yo quiero meter en toras! ¡Los hombros! ¡Las ancas! ¡Todo para ser como aquel toro de grande! ¡No siga hablando, señora! ¡Me deja preocupado con su queja! ¡Me implantaré silicona en la tripa y en las orejas! ¡Muchos botos en la cola, en los ojos y en las cejas! ¡Tenga un poco de cabeza! ¡Si quiero aumentar su masa para hacerse así más grande! Aquí tiene la receta ¡Vamos! Ni tanto hidrato ni grasa Tiene que hacer ejercicio ¡Muévase un poquito! ¡Ande! ¡Es que usted come por vicio! ¡Empezó a correr Tomasa diez minutitos al día y aumentaba si podía el recorrido hasta su casa Soy Tomasa, sí señor Soy Tomasa, sí señor De la charca a la mejor De la charca a la mejor Ven conmigo al maratón Ven conmigo al maratón Y serás un campeón Y serás un campeón Diego hacía estiramientos Pesas y salto de altura Y con tanto movimiento creció su musculatura ¡Se puso cachas la tía tan grande o tan porrachona que a mi hadas le aplodían las ranitas de la zona! ¡Ay! ¡Cómo nos gustaría poder tener un cuerpazo como el de Tomasa un día! Estar así de maciza ¡Y mola un mazo! ¡Hay que ver qué ricos, perro! ¡Sube la ruta y tan lejos! ¡Puedes ir hasta Noruega! Al verla cada mañana saltar mejor que un conejo entusiasmada seguían a tan atlética rana para pedirle consejo Vio Tomasa que debía enseñar entrenamiento Sí señor Y montó en la charca un día un gimnasio que tenía clases de mantenimiento sala de musculación sauna y cafetería donde de tapas servían montadas de moscardón ¡Mmm! 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 Escribió luego un manual de autoayuda y una guía que de forma natural explicaba su teoría No le pongas tanto empeño para ser buen si eres rana Sé feliz siendo pequeño pero sé una rana sana Sana sana, sana culito de rana Lo tituló tan contenta y en menos de una semana consiguió el récord de venta Un día un sapolector dijo Tomasa, la loro, es que está usted hecha un toro Pues por favor ¡Toro! ¡Ha dicho un toro! Un gran toro y toro guapo de tamaño superior Y entonces dice usted que soy un toro Un gran toro y toro guapo de tamaño superior Y ella, de un arrebato llevada por la pasión, de un salto le pegó un beso ¡Es que era un sapo! ¡Solo eso! ¡No era un príncipe heredero! ¡Pues mucho mejor! ¡Oh! Como era experto en buceo, me entregó el monitor Yo soy la reina del chaco, pero quiero algo mejor No me gusta mi tamaño, yo querría ser mayor Yo quiero ser como un toro, no me gusta ser así Hacerme grande, grande de todo, odio ser tan chiquitín No me gusta ser que yo ahora en tu vida no lo he Syncó con el morality no debería ser así Subtitulado por época Porque vas a reventar con la estética, tú te pasas y te quieres superar. Mira que tienes ventaja, oye, serrana no está nada mal. Sé feliz siendo tan maja y practicando tu gym jazz. Oh, lluvirú, lluvirse como tú. Grande como tú, fuerte como tú. Luvirú, lluvirú, barú, pujir como tú. Dímelo a mí. Puedo ser así, lo advirtiendo. Puedo ser así, lo advirtiendo. Puedo ser así, lo advirtiendo. Y si hay una palabra que engloba todo lo femenino, esa es la palabra tierra, nuestra querida madre tierra, que se revela ante la explotación y el desatino que le han provocado sus hijos. Es la voz de una mujer la que denuncia toda esta barbarie, la voz de una mujer sencilla, pero a la vez muy profunda, la voz de nuestra querida Gloria Fuertes. El corazón de la tierra. El corazón de la tierra tiene hombres que le desgarran. La tierra es muy anciana. Sufre ataques al corazón en sus entrañas. Sus volcales lacen demasiado por el espeso de odio y de lava. La tierra no está para muchos trotes. Está cansada. Cuando entierran en ella, niños con metralla, le dan arcadas. El mar escupía un lamento, tan lleno que nadie lo oyó. Un dolor de tan adentro, que en toda una costa murió. Llora la menudo, es la nube que enfermó. Y escribe espantos en la arena el dolor. Arrulla el miedo a un delfín que bebió. De un agua negra su suerte miró. Ven, quiero oír tu voz. Y si aún nos queda amor, impidamos que esto muera. Ven, pues en tu interior está la solución. De salvar lo bello que queda. ¡Ah! ¡Ah! Hagamos una revolución que nuestro líder sea el sol y nuestro ejército sea mariposa. Por bandera otro amanecer y por conquista comprender. Él quiere cambiar las espadas por rosas. Y si aún nos queda amor, ven, pues en tu interior está la solución. Me salvan lo bello que queda. ¡Ah! Quiero el tubo. ¡Ah! 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 Del libro Ébano de la colombiana Joana Patiño hemos extraído estos versos. Joana Patiño ha crecido en la Colombia marcada por la ira, el odio, las diferencias. Y en toda esa guerra fratricida, Joana Patiño ha tomado un arma, el arma de la palabra. Y con ella ha cambiado en gran parte el mundo. Me habían dicho que no existía. Me habían dicho que no hablara. Me habían dicho que no valía. Me habían dicho que no valía. Que el amor no existía. y que los golpes me los buscaba. Me habían dicho que no preguntara. que no soñara, que aguantara, que las mujeres no pensaban que mi destino era la casa, la cama y la rabia. Me habían dicho que no podía, que no debía, que me quemaría, que me odiarían. Y yo les creí, y yo lo permití, y yo lo cambié. Y todos cambiamos. Por 25 euros, nombres de mujeres célebres que han cambiado el mundo. Cadi Azurba, mujer congoleña, abogada, periodista. Defensora de los derechos de la mujer y de la construcción en la paz en África. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Benasir Bhutto, paquistaní, primera mujer en ser elegida democráticamente como líder de un país musulmán. Fue asesinada en atentado terrorista a los 54 años. Defendía sus ideales y nadie fue condenado por el crimen. Emilia Pardo Bazán, escritora gallega, periodista. Primera catedrática de la Universidad Central de Madrid. Luchó por los derechos de las mujeres en su vida y en su obra. Frida Kahlo, pintora mexicana. Su vida estuvo marcada por el dolor que plasmó en su pintura. Nunca fue convencional. Su obra tuvo gran influencia en el arte mexicano. Hoy es reconocida mundialmente. Concepción Arenal, gallega del siglo XIX. En aquellos tiempos en que la mujer, la única educación que según ley debía recibir era la de labores y habilidades propias de su sexo y condición, supo llegar a la universidad y cursar una carrera de derecho. Fue pionera y feroz defensora de los derechos de las mujeres en las cárceles de aquella época. Madame Kugui, mujer polaca que murió de cáncer por la ciencia. Dos veces premio Nobel. Indira Gandhi, mujer que trabajó por cambiar el mundo. Fue primera ministra en la India y luchó por un sueño. Su muerte, como la de tantas otras mujeres asesinadas, ha de servir para construir un mundo mejor. Mujeres que no renuncian a ser madres. Capaces de conciliar vida familiar y laboral. Con mucho esfuerzo y sacrificio. Manuela, enfermera, toda su vida laboral dedicada al cuidado y la ayuda a los demás. Y ahora, enfrentándose al futuro con esperanza y con fuerza. Por ello y por su hijo. Todas las mujeres cooperantes internacionales que dejan su juventud, su salud y a veces su vida por ayudar a los demás. Carmen Amparo, mi madre, defensor a ultranza de nuestra lengua, estudió, enseñó y admiró siempre a Miranda Corralera. Aquellas mujeres maestras que llevaron la cultura y la curiosidad por el saber aquellos pueblos y perdidas aldeas de nuestra España pobre y rural. Los medios para llegar a aquellos apartados lugares eran, en muchas ocasiones, los lomos de una caballería. Mi reconocimiento a aquellas viejas glorias. Irene Mariela, mujer que envidó en guerra civil a los 27 años, con 7 hijos pequeños. Murió ciega, era mi abuela. Mujeres de hoyo, trabajadoras, generosas, creativas y luchadoras, que han conseguido con su esfuerzo que nuestro pueblo sea un buen lugar para vivir y soñar. Violeta Parra, mujer chilena, pintora, escultora y sobre todo cantautora, que nos enseñó a dar gracias a la vida de la manera más hermosa. María, pero quiero hablarte de Elie Mischer, alemana, profesora, sobrevivió a una guerra y ayudó a reconstruir una universidad. Dio clases y supo siempre crear unos bellos poemas y unas bellas frases. Y hoy, nos ofrecemos. No te deseo un regalo cualquiera. Te deseo aquello que la mayoría no tiene. Te deseo tiempo para reír y divertirte. Si lo empleas adecuadamente, podrás obtener de él lo que quieras. Te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar. No solo para ti mismo, sino para que también se lo dediques a los demás. Te deseo tiempo no para apurarte y andar con prisas, sino para que siempre tengas tiempo y estés contenta. Te deseo tiempo no solo para que transcurra, sino para que te quede tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza, y no solo para que lo veas en el reloj. Te deseo tiempo para que toques las estrellas. Tiempo para crecer, para madurar, para ser tú. Te deseo tiempo para tener esperanza otra vez y para amar. No tiene sentido a llorar. Te deseo tiempo para que te encuentres contigo misma, para vivir cada día, cada hora, cada minuto como un regalo. También te deseo tiempo para perdonar y aceptar. Te deseo de corazón que tengas tiempo. Tiempo para la vida y para tu vida. ¡Gracias! 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 Gracias a la vida que me ha dado tanto, ¡Gracias! Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado ¡Gracias! Y en las multitudes al hombre que yo amo. ¡Gracias! 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 Que siento y declaro, madre, amigo, hermano Y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro al fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del malo Cuando miro al fruto de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así lo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es el mismo canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto ¡Aplausos! 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 Quiero agradecer muy especialmente Al Ayuntamiento de Hoyo A la Concejalía muy especial de Asuntos Sociales e Igualdad Y a la Concejalía y a la Concejalía de Cultura Si no hubiera sido con su apoyo No habríamos podido realizar todo este trabajo Quiero agradecer también el trabajo extraordinario De todo el grupo Porque ha hecho un esfuerzo inenarrable Para poder llegar aquí No tenían ninguna experiencia No habían hecho en su mayoría Mucho trabajo de escenario Y ha sido un trabajo magnífico Y quiero, como no, dar un agradecimiento muy especial A nuestros músicos A Manolo y Loli Porque sin ellos esto no habría conseguido Gracias Yo soy la representante del Club de Lectura Quiero dar los abrazos a todos Por haber venido a pasar un buen rato Que es lo que hemos pretendido Con esta magnífica taller que hemos tenido Hemos aprendido mucho con Ana Y bueno, también animaros Porque a lo mejor el curso que viene Podemos seguir haciendo otro taller Y os animáis más lectoras a venir O lectores Que queda un poco la muestra Para poder seguir adelante Y a continuación Nuestra concejala de servicios sociales Ana Lorenzo Pues va a subir también Para hacer unas palabritas Y clausurar el acto Buenas tardes a todas y a todos Desde la Concejalía de Igualdad Y bienestar social Queremos dar las gracias a Marisa Por presentarme este proyecto Dirigido por Ana Gracia Castellanos Que desde el momento que lo vi Me pareció algo fabuloso Y bueno, han estado trabajando Desde el mes de octubre Desde octubre hasta hoy Hemos apostado por ello Y creo que el resultado Como han podido comprobar Es algo bueno Cerramos así la Semana de la Mujer Reivindicando como siempre Esa igualdad entre la mujer y el hombre Que sea una lucha efectiva Y que lleguemos a poder ver Que realmente existe Y bueno, nada más Que muchas gracias por estar con nosotros Y compartir este momento tan maravilloso Y bueno, decirles también Que la recaudación Lo puedo decir ya Lo que hemos recaudado Hemos pensado que queríamos Que fuera para Cáritas Para Cáritas de nuestro pueblo De Ollo de Manzanares Para las obras que hacen Dedicadas a la mujer Hemos recaudado 620 euros Que ahora se lo daremos A las dos personas Que han venido A Ana Villa y a Maruja Que están aquí también con nosotros Para que hagan con ello A continuación Ana va a obsequiar A todos los actores Actrices y actores Agradeciendo así pues El trabajo que me has hecho También tenemos que dar las gracias A nuestra familia Que nos han aguantado A todos los ensayos Entonces ha costado un poco De los ensayos Pero bueno ¿Qué es lo que nos ha fazendo? ¡Bravo! ¡Bravo! Pues Ana, por favor y Marujas, un momentito. Gracias. El club social os dará efectivo ya el dinero recaudado para que os lo podáis llevar y... ¡Bravo! 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 Gracias.